Tú cambiaste a la danza mi dolor Señor y por siempre te alabaré A mi espíritu con gozo lo vistió, quitó el lamento en mi ser Pues tu ira dura el momento Dios y mi tristeza la anochece Pero su favor es por siempre oh Dios y gozo viene al amanecer Porque cambiaste a la danza mi dolor Señor, por siempre te alabaré A mi espíritu con gozo lo vistió, quitó el lamento en mi ser Mi enemigo huyó al oír mi voz, pues en Cristo fue mi hablar Y temor les dio por mi adoración, no caliaré, debo proclamar Porque cambiaste a la danza mi dolor Señor, por siempre te alabaré A mi espíritu con gozo lo vistió, quitó el lamento en mi ser Tú cambiaste a la danza mi dolor Señor, por siempre te alabaré A mi espíritu con gozo lo vistió, quitó el lamento en mi ser Tú cambiaste a la danza mi dolor Señor, por siempre te alabaré A mi espíritu con gozo lo vistió, quitó el lamento en mi ser Ay gozo en mi ser